Bienvenidos, soy Alejandro Chang y este es RSDTV. Telefónica de Perú tiene la estrategia Green Tic, que es de eficiencia energética, tiene que ver con reciclaje, tiene que ver con muchos aspectos de lo que es el tema. Hemos invitado a Manuel Silve, que es experto en sostenibilidad corporativa de Telefónica de Perú, para ampliar este tema. Alejandro, muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar acá y poder compartir un poco más de la estrategia de Green Tic de Telefónica. A mí me sorprendió, me mandaron unas cifras extraordinarias, entre el año 2010 y 2014 realizaron 157 proyectos, que ha conseguido ahorrar 329 GB. Esta es una cifra extraordinaria, y me dicen que cuentan ustedes con el 15% de su consumo es con energía renovable. ¿Cómo han logrado llegar a estas cifras? Sí, bueno, te cuento, esto justo salió por un reconocimiento que obtuvo Telefónica a nivel global, del Carbon Disclosure Project, que es esta organización que presenta información de las empresas que son responsables con el medio ambiente y que están preocupándose por su tema de emisiones. En Telefónica tenemos una estrategia Green Tic, como tú la llamas, porque nos dimos cuenta que las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, son una fuente de oportunidades para muchos sectores, no solamente para el tema de la inclusión digital, que en nuestro país es muy importante, sino también para el tema del medio ambiente. Hay muchas posibilidades de generar cambio a partir de las nuevas tecnologías. Y ejemplos claros son el teletrabajo. La posibilidad de que una persona pueda trabajar a distancia, en los campos en los que sea posible, desde luego, ya de por sí permite que esa persona no tenga que transportarse en un vehículo particular, un vehículo público, en un ahorro, hay una reducción de las emisiones de carbono de esa persona. Entonces, uso un ejemplo simple del ciudadano. Después tenemos el tema de las Smart Cities, con toda la tecnología, se habla del Internet, las cosas, que todo pronto va a estar controlado por la tecnología, por el celular, por la tablet, etc. Y esto va a permitir que seamos mucho más eficientes en el consumo de recursos, porque cuando todo esté controlado, ya van a saber cuando salgamos de una sala, que las luces tienen que apagarse solas, o que todo el sistema de aire acondicionado tiene que apagarse. A adecuados sensores, simplemente. Exacto. No es tan difícil. Es decir, está la telemedicina que acaba de lanzar el gobierno, acaba de entrarle con fuerza, es que la única manera de llegar a zonas físicamente no puede estar. Exacto. Y justamente por eso en Telefónica, sobre todo en zonas como el Perú, que tiene una de las geografías más agrestes, exacto. La vez pasada leía que solamente se podía comparar con Afganistán o Nepal nuestra geografía. Imagínate lo complicada que es. Entonces, claro, en los proyectos de conectividad en zonas rurales, en zonas remotas, hemos explorado el uso de paneles solares. También tenemos estaciones bases que están minimizando el impacto ambiental, porque hay una minimización del impacto visual y acústico. Hay centros, hay lugares, oficinas que tenemos en diferentes ciudades del país, que están rehusando el agua, que están rehusando la energía. Entonces, y las prácticas no solamente llegan a ese nivel de las operaciones, sino también a nuestros colaboradores. Estamos enfatizando mucho el tema del reciclaje, porque uno de los mayores residuos que genera una operación como la nuestra, un sector como el nuestro, son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, lo que se conoce como RAE. Entonces, nosotros somos conscientes de este impacto grande que causa nuestro sector, y por eso es que nuestra estrategia GreenTik, además de promover la tecnología como una fuente de nuevas oportunidades para mitigar el cambio climático, también está el tema de cómo el usuario y el colaborador de Telefónica tienen que estar conscientes del impacto que tiene ese celular, ese Nokia 3390 de hace muchos años que está guardado en nuestro cajón. Con su cargador, su batería. Que ya no se la vamos a dar de repente a un amigo, un familiar, porque ya ahora los smartphones cada vez son más asequibles. Entonces, hay que pensar en que ese celular ahí está siendo contaminado. Si ese celular cae al suelo, no va a ser degradado. Si ese celular cae en contacto con el agua, puede contaminar hasta más de 160.000 litros de agua un solo equipo. Así es. Entonces, esa conciencia también, el peruano no recicla de por sí. O sea, hay una cultura de reciclaje cada vez mucho más presente. Le gusta guardar las cosas. Le gusta guardar las cosas, exacto. Bueno, y cada vez reciclamos más papel, cartón, que son productos más de consumo diario. Pero un celular, la gente no tiene ese hábito, ¿no? Y ahora, peor que cada vez la reposición de celulares es mucho más rápida. Creo que dos años ahora. Exacto. Se ha reducido dos años. Sí. O sea, el uso promedio de un celular es año y medio, dos años. Porque además la tecnología avanza constantemente. iPhone 5, 6, 7. O sea, entonces, claro, lo que queremos es sensibilizar a la población para que entienda que no solamente los residuos de celulares, que es nuestro sector, el televisor que no reciclas, el decodificador que no reciclas, el Blu-ray que no reciclas y que termina tirado quién sabe dónde. Todo eso son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y eso tienes que reciclarlo. Manuel, ¿cómo funciona Reciclame? ¿Cómo está estructurado el teléfono? Mira, Reciclame es un programa que además, me gusta mencionar siempre, esto fue pionero en el país. Lo creamos en 2007, antes que exista el plan de manejo de RAE y antes que exista un ministerio del ambiente en el Perú que se creó en 2009. Y Reciclame fue justo por esto que vimos, ¿no? Vimos que el volumen de uso de los celulares estaba creciendo, el volumen de usuarios, perdón, estaba creciendo en el país. Y dijimos, hay que hacer algo porque esos celulares, quién sabe dónde están terminando. Entonces, creamos este programa que lo que busca es ponerle a disposición del cliente contenedores para que él simplemente vaya a nuestros centros de atención, deposite el celular en desuso y nosotros hacemos un sistema de logística inversa, los llevamos a plantas de tratamiento a través de un proveedor con el cual tenemos un convenio. ¿Están con Chile y Estados Unidos las plantas? Las plantas están en México y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica no hay, en Perú específicamente, no hay una planta de tratamiento de estos residuos y en Latinoamérica hay muy pocos. Si hay en Chile y en México, solamente. Exacto. Y San Pablo. Exacto. Entonces, obviamente, está el proveedor con el que trabajamos el recojo de estas recolecciones que hacemos por centros de atención, espera que alcanzamos una cantidad, digamos, necesaria para exportar estos productos fuera y luego se les da el tratamiento en estas plantas. Lo interesante y lo que siempre tratamos de decirle al usuario es hasta el 95% de un celular puede ser reciclado porque tiene muchos componentes que pueden convertirse en nuevos productos. Entonces, ahí el cliente se da cuenta del verdadero valor que le puede estar dando a este aparato que ya no usa y que ya nunca más va a usar. Entonces, con Reciclame tenemos estos puntos de atención en nuestras tiendas, en nuestros centros de atención al cliente y simplemente con sensibilización, activaciones, campañas, tratamos de incentivar que el cliente vaya, depósite su celular y este pueda ser reciclado. ¿Cuántas toneladas ya ha logrado reciclar Telefónica? Desde el 2007 hasta este año, 2015, hemos reciclado más de 17 toneladas. Hemos hecho ya más de dos exportaciones afuera. Exportaciones estamos hablando de 5 o 6 toneladas, porque obviamente hay que acumular. Y además, también nos dimos cuenta, y que es un aprendizaje importante, que el cliente siempre necesita incentivos. Entonces, comenzamos a ir un paso más allá y dijimos para que esto sea mucho más interesante y para que el cliente pueda ver, en verdad, el valor de esto. Comenzamos a dirigirnos al target jóvenes, que además es el target que más cambia de celular con mayor frecuencia. Y en universidades comenzamos a hacer concursos, que los llamamos concursos embajador verde. Conviértete tú en un embajador verde. Y les decíamos, formen equipos de 5. Y en el lapso de un mes, el equipo que más cantidades, celulares, baterías, accesorios donde se use recaude, les damos a dar un premio especial. Y la gente, el ánimo, el trabajo en equipo se fomentaba mucho. Excelente. Y además les quedaban ya estos mensajes de que era importante... ¿En qué universidades han hecho? Lo hemos hecho en las universidades, en la USIL. Lo hemos hecho, hemos hecho una en la Católica. Católica. Y hemos cerrado también un convenio, aún no hacemos esta actividad puntual en la San Martín. San Martín. Pero estamos tratando de llegar más al target jóvenes. De hecho, Embajador Verde nació con nuestros colaboradores. O sea, qué mejor que empezar por casa en el tema de fomento de este tipo de prácticas. Y lo hemos hecho por varios años consecutivos. Se han inscrito cada vez más equipos, no solamente en Lima, sino en provincias. Hay mucho espíritu de competencia, desde luego, porque los premios son bastante motivadores. Pero más allá de eso, quedan los mensajes de lo importante que es reciclar un celular. Y lo importante que es cuidar el medio ambiente y reciclar todo tipo de productos y residuos. Quería regresar un poco al tema de energía renovable que está usando Telefónica. para poder haber alcanzado este 15% de consumo. ¿Cómo han tenido que adaptarse? ¿Cómo han tenido que hacer para lograr esta meta? Es un aprendizaje, un compartir de buenas prácticas, desde luego. Este es un resultado, este reconocimiento que nos ha dado el Carbohol Disclosure Project de estar en las listas A de las empresas más verdes. Ha sido un reconocimiento corporativo de todas las operadoras del grupo a nivel global. Entonces, lo que tratamos es, por ejemplo, si había un proyecto de paneles solares en Perú que funcionaba bastante bien, lo compartíamos con otros países porque al final hacemos anualmente un encuentro de todos los temas medioambientales y de cómo las TIC pueden ayudar a mitigar el cambio climático. Exacto, como grupo. Entonces, este año ha sido en Quito, hace un par de años, si no me equivoco, fue acá en Lima. Entonces, van la gente del grupo Telefónica que está trabajando en estos temas medioambientales y comparte esas buenas prácticas. Hay prácticas de energía eólica, hay prácticas del reuso del agua, hay muchas prácticas que se están dando. El bublet en oficinas. Exacto, el bublet en oficina. Y en verdad es un cambio importante, es un cambio cultural que se ha dado en Telefónica muy importante, sobre todo cuando nos dimos cuenta de las oportunidades que tenía el sector para contribuir con el medioambiente. Y corporativamente, ¿cuál es la meta que tiene Telefónica de reducción de su consumo y cambiarla por las mercías renovables para los próximos años? Para los próximos años estamos reevaluando, de hecho, la meta, porque ahora con la COP20, la COP21, ahora que se celebra en diciembre en París, es un tema de ir adaptándonos a ser mucho más ambiciosos. Teníamos una meta de el 20% de emisiones para 2020, para 2015, perdón, y es una meta que estamos aún a puertas de cumplirla y según eso es que vamos a plantear una nueva para los próximos años. Pero de hecho, el esfuerzo que se ha hecho y la importancia que ha tomado ese tema para Telefónica como compañía ha sido vital. La huella hídrica es muy importante, ¿cómo reducirla? De todas maneras. Ya están enfocados. Estamos enfocados en eso, desde cambios muy puntuales como el uso de griferías, el cambio de griferías, perdón, en nuestros edificios corporativos para que el agua no se desperdice cuando un colaborador la está usando, hasta los centros de atención, los tratamientos que hacemos al agua, etc. Todo eso ha sido bien trabajado, es progresivo, no estamos en todos lados igual, pero eso se trata, de ir avanzando creo que poco a poco. Bueno, yo te agradezco mucho, nos ha ganado el tiempo y espero tenerte muy pronto para analizar otras conventuras. Alejandro, muchísimas gracias, gracias a todos y los invitamos a conocer más de Telefónica en la web de telefónica.com.p slash responsabilidad corporativa. Gracias. Ha sido Manuel Silva, experto en sostenibilidad corporativa de Telefónica del Perú. Ya regresamos. Ya regresamos.